Clásicos en la historia Abril 18, en 1923, abre sus puertas el Estadio de Yankees de Nueva York. Para 1984, Michael Jackson se somete a una cirugía después de que su cabello se quemó durante la filmación de un comercial de refrescos. Ocho años después, Annie Lennox llega al número uno en Reino Unido con su álbum debut de solista, Diva. En 1995, el baterista de Oasis, Tony McCarroll, es despedido del grupo Vía Telefónica. Al año siguiente, muere en Tokio, Japón, en su cuarto de hotel, Bernard Edwards, productor y músico de bandas como Power Station y fundador del grupo Cheek. Conectando cada época con tu época. Classic 106.9